¿Qué será el extraño ingrediente que le echan a sus películas los cineastas nórdicos para que no podamos afirmar de buenas a primeras que se tratan de comedias? Da la impresión que todo les da un poco igual, que la sangre se les espesa en su parcimonioso y lento ciclo. Hay como una especie de dejadez impregnada en las creaciones de estos cineastas que se agarra a algún que otro músculo de nuestro rostro y con un fino e imperceptible hilo de seda, casi nos produce un amago de sonrisa. Casi. Pero, ¿y a esto le podemos llamar comedia? Hierático. Hierático es el adjetivo que buscábamos para definir esta clase tan particular de humor. Porque aunque resulte paradójico, en este caso es lo solemne e inexpresivo lo poco que se mueve en sus personajes, el ahorro sustancial de gestos y la contención extrema en una ausencia total de exteriorización de sentimientos, lo que hace de este referente indiscutible. Además, de impar belleza si nos atenemos a los tres autores, a las tres obras en concreto que aquí revisamos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos el último programa de la temporada. Sí. Terminamos otra temporada más, ya hemos terminado la tercera temporada. Esperemos continuar una temporada más. A saber hasta cuándo. Y para el último programa hemos decidido traer un programa dedicado a la comedia. A la comedia nórdica en particular. Una comedia un poco poco comedia, un poco rara, extraña, excéntrica. Sí. De hecho, para mí no tiene nada de comedia, ¿no? Por eso es cómico, ¿ves? Claro, tú te ríes, pero yo no. Claro, claro. La comedia nórdica tiene unas cuantas características muy particulares y es muy interesante analizar el porqué de todo esto. Nosotros estuvimos tanteándolo y no llegamos a ninguna conclusión en concreto. No sabemos si serán tanto las religiones que pueblan estos sitios... O el frío, ¿no? O el frío directamente, el frío atmosférico que sienten que recluyen lo que son los creadores nórdicos en sus cabañas y entonces ya ahí ellos tienen tiempo y espacio propicio para dar rienda suelta a sus imaginativas cosas cómicas. Bueno, no creo que todos vivan en cabañas, ¿no? Pero bueno, la comedia nórdica se caracteriza así como por varios puntos así como muy generales. Una es eso, el frío, la temperatura que hace en aquel país, en aquellos países, mejor dicho, la melancolía, su íntima forma de rendir culto a sus dioses, ¿no? Sí, de hecho, una de las características que nos parece más de subrayar y resaltar es precisamente el hecho de que en estos países el luteranismo y el calvinismo, en el caso de Holanda, pues hayan dado pie a una serie de imaginaciones que no están en su imaginería, que no están presentes. Es en el hecho de la austeridad que trajeron estas religiones, quitando todo adorno, quitando toda imagen del cuadro, que después estos creadores podrían dar rienda suelta a su imaginación. Claro, porque cuando se elimina todo de una escena, pues lo que queda es lo más importante. Exacto. Y cuando en una comedia lo quitas casi todo, pues claro, al final termina hacia ontegracia, ¿no? Claro, de hecho, todo gana una dimensión mucho mayor. Cada pequeño detalle que se quede en el cuadro gana una dimensión abismal y tú haces como una especie de análisis filosófico sobre lo que estás viendo, porque además estos autores son ingenieros técnicos superiores en hacerte pensar en sus cuadros infinitos. Sus tomas larguisísimas pueden transportarte a muchos más mundos, aparte de aquel plano en el que sueles navegar. Con lo cual nos estamos encontrando con una comedia seria. Sí, se trata de una comedia completamente seria porque te lleva a sitios que no lo son, o sea, que no son comedia. A sitios que supuestamente deberían de ser serios y que dejan de serlo, porque ellos les quitan importancia a las cosas, a las tragedias de esta vida, a los grandes dramas, ¿no? No, y que llegan a ser tan, tan, tan trágicos que se convierten en cómicos, ¿no? También, también. Existen todos estos casos y nosotros, pues, hemos traído estos tres directores en particulares que os decíamos al inicio y vamos a empezar por Van Warmerden. Sí, nos vamos a Holanda. Nosotros lo conocimos como lo conoció casi todo el mundo, ¿no? Con su gran comedia seria, Borgman, ¿no? Borgman, que es este hombre que de pronto un buen día se presenta con sus pelos y su barba y el pobre un poco sucio y tal. Pero serio, una persona... Triste. Triste, pero sí, no exactamente. No sabes nunca muy bien qué son. Esas ambigüedades, eso es donde se mueve el cine de Van Warmerden como el resto de los directores, ¿no? Claro, de los directores de los que hablaremos. Es muy interesante porque el Borgman se presenta en la casa de una señora burguesa, la típica señora rica, y le abre la puerta y lo que le plantea este Borgman, este coco tan extraño y extravagante, es que si le presta su bañera, si le deja su bañera un rato, nosotros como espectadores ya a partir de ese momento nos caímos rendidos. Ya en el trailer nos habíamos caído rendidos, porque claro, evidentemente, ¿cómo vas a decirle que no a este hombre que te lo pide de forma tan educada y a veces solo te pide una bañera, ¿no? Claro, con lo cual entra a la casa de esta señora y no entra solamente a la casa de la señora, no, entra en la vida de la señora. Entra en la vida de la señora, entra en los sueños de la señora y pasa a formar parte de esta comunidad de una forma muy, muy extraña. Es muy indefinible y muy aterrador. Claro, como el resto de las películas de Van Merden son películas muy teatrales, suceden en muy pocas localizaciones, suelen ser espacios cerrados, suelen ser historias muy retorcidas, ¿no? Son historias que aparentemente son muy simples, hay una trama muy básica, pero sin embargo empieza a retorcerse, retorcerse, retorcerse y se convierte en algo totalmente enrevesado, ¿no? Aunque Van Merden no tenga por costumbre utilizar flashbacks o, por ejemplo, psicologías muy complejas para sus personajes, lo que él utiliza sí o sí, siempre, son estas localizaciones que decías, que son como espacios milimétricamente medidos en los cuales trabajan sus personajes, en los cuales se mueven, pero que también dan pie a que, aparte, en la parte, al fondo del cuadro, ocurran otras cosas. Estén ocurriendo subtramas a la par de la trama principal. Esto complejiza mucho lo que es la película porque deja de ser plana tal y como sus personajes. En el caso de los últimos días de Emma Blanc, tenemos una situación súper caricata, de lo más extraño y extravagante que se nos pueda ocurrir, que es el hecho de que todos le rinden como culto a Emma Blanc, que supuestamente está enferma, supuestamente, y que claro, todos ellos saben que existe o piensan que existe un testamento y por el cual tienen que rendirle este homenaje en vida a la pobre Emma Blanc, que les exige que hagan todo lo que ella necesita, ¿no? Claro, pero eso no lo sabemos desde el principio, eso lo vamos descubriendo a lo largo del largometraje, ¿no? A lo largo del metraje de esta película vamos descubriendo esa historia de la herencia, ¿no? Al principio te encuentras a una señora, que parece que es la señora de la casa y el resto que son sirvientes, incluso tiene un perro que es una persona humana, ¿no? De hecho es el propio Van Van Merdan. Claro, con lo cual te encuentras ahí como una historia muy surrealista, decorada muy poco con la escenografía, porque tiene una fotografía súper limpia, una fotografía muy pulcra, muy perfecta, todo así como muy minimalista, ¿no? Y sin embargo vas descubriendo la historia de esta película a través de los diálogos, ¿no? A través de esos diálogos es donde tú vas encajando, ah, pero entonces este es no sé quién, ah, pero entonces qué hace este haciendo de perro, ¿no? Es un poco así como todo muy camuflado y a través del diálogo donde se va conociendo la historia. Diálogos que a la vez también son como muy irónicos, son como llenos de parábolas, son diálogos también ellos ya de por sí que se traen tela, son cargaditos, entonces es muy, muy, muy complicado decidir qué hace qué personaje. Entonces, a dado momento como espectador, tú te ves completamente atrapado y dices, pero estoy viendo lo que yo creo que estoy viendo y al final no lo estás viendo, es ya su gestión de lo que ellos están actuando, de estas actuaciones. Claro, porque son personajes que hacen de otros personajes, no existe como el doble papel en todos los personajes, menos en el de la señora, ¿no? Exacto, ella es la única que tendrá que ser grafada al suelo a dado momento, pero eso no es spoiler, ¿no? No, eso simplemente es dejarla quietecita, ¿no? Dejarla quietecita porque manda demasiado. Ahora nos vamos a Suecia y vamos a rescatar un poco lo que es el cine de Roy Anderson. Antes de nada quiero decir el título de la película de la que vamos a hablar porque es un título que se las trae, ¿no? No sé cuántos carteles necesitaría para poner el título de esta película este señor, ¿no? Porque tengo que leerlo, ¿eh? No eres capaz de memorizarlo. No, creo que ni siquiera el señor Anderson es capaz de repetir el título de su película. Esta película se llama, atención, una paloma se posó sobre una rama para reflexionar sobre la existencia. Tampoco es a largo, hombre, ¿no? Es el título de la película, pero también es el poema de una niña con discapacidades que aparece en la película y que lee su poema en público. Si la niña es capaz, tú no eres capaz. Claro, la niña lo leyó de un papelito. Bueno, como yo. Esta película forma parte de una trilogía que es la trilogía de la vida de este señor que es tan campechano, que es tan surrealista y cuyo cine es una verdadera delicia. Esto es completamente imperdible porque, claro, se trata de comedia. Las situaciones que él genera son como pequeños gags. Son gags muy físicos, son muy charlotianos, incluso un poco busterquitianos, pero, por otro lado, él entra en lo que es la filosofía del encuadre, ¿no? Y un poco como hace Van Varmerdam, también sus puntos de fuga dan para mucho más y entonces nos podemos adentrar en esos cuadros interminables donde va transcurriendo la actuación y podemos encontrar otras actuaciones paralelas, ¿no? Y a la vez hacer un juego de por qué nos está contando estas dos cosas o tres o cuatro a la vez. A la vez, como es todo tan simple y todo tan limpio, pues es difícil no ponerse en perspectiva con lo que podría ser un enchufe que aparece en el cuadro o no ponerse con, yo qué sé, con un pequeño objeto que no tiene nada que ver con nada y que tú te quedas ahí prendado con él, con el simple papel de pared, ¿no? Claro, esta historia es parte de unos vendedores, unos vendedores bastante serios, tristes y con mala suerte, que además lo que venden son bromas, son artículos de broma, ¿no? Una cosa así como muy el señor serio que te vende algo gracioso, ¿no? Aparte son ese tipo de gaches de bromas que no tienen mucha gracia, ¿no? Como es el típico la bolsita de los pedos o la máscara o la careta del señor hundiente, ¿no? Claro, o la careta del señor hundiente que está muy de moda, ¿no? Oh, súper de moda, vamos, todo el mundo quiere una. Claro, de hecho, este tipo de personajes aparecen siempre como personajes pálidos, personajes así como muy neutros en el gesto y que luego contrasta con, de repente, una escena súper barroca. Aparece en una escena, están estos señores vendedores en un bar, un restaurante y de repente entra el rey a caballo y de repente empiezan a pasar centenares de soldados a caballo por delante de este restaurante, ¿no? Que es súper extraño porque nosotros seguimos colocados dentro del bar, estamos asistiendo a las historias trágicas, tristísimas de estos dos personajes que son los vendedores, que cuentan que nadie les paga las bromas que han vendido, los pobres están en las últimas, ¿eh? Y están ellos ahí súper mal cuando de pronto se presenta el rey y todos estos extras, de pronto siguen saliendo extras, ¿no? Afuera, nosotros los vemos por las ventanas, ¿no? Las grandes vidrieras que tiene este bar, este local e incluso al fondo, más incluso que la calle por donde van transcurriendo todos los hombres a caballo, podemos ver el cielo nórdico, ¿no? Podemos ver toda esa luz filtrándose en una especie de marco intemporal porque no podría situar muy bien qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Es como este pastiche necesario para entender otros mundos, ¿no? Otras posibilidades. Esta trilogía que es la trilogía de la vida va siempre hacia otras dimensiones, dimensiones que no se nos ocurre a diario porque son realmente extrañas. Nos vamos a ir ahora a Finlandia y nos vamos a ir a una comedia un poquitillo menos dulce, ¿no? Una comedia un poquitillo más agridulce, ¿no? Vamos a hablar del director Aki Kaurismaki y su película El otro lado de la esperanza. Esta película probablemente sea la menos comedia de toda la filmografía de Kaurismaki, que es probablemente uno de los directores nórdicos más tronchantes. Es muy interesante todo esto. Pero resulta que esta precisamente cuenta la historia de un refugiado, alguien que acaba de llegar de un país árabe en conflicto y que llega a la plácida Finlandia buscando refugio. Lo encuentra... Llega de forma casual también, ¿no? Porque llega a través de un carguero de carbón y él viene sin saber ni siquiera a qué país va, ¿no? Él está en esa carga y de repente aparece en Finlandia. Sí, tampoco es que la vaya buscando, pero en Finlandia como las personas son tan simpáticas y desprenden tanto calor, tanta energía y tanta vitalidad, pues él acaba de llegar a este país y está como en su salsa, ¿no? Porque realmente él, y aquí es donde empieza la posibilidad de que veamos la película como una comedia, él empieza contando que no le encuentra gracia a los chistes, ¿no? Le están haciendo un DNI falso porque en principio él va a recibir los papeles de residente, no va a haber ningún problema, pero claro, en la tele ponen que en su país hay conflicto, pero los papeles que ellos manejan, las autoridades legales manejan en esos momentos son papeles que dicen que no hay conflicto en su país, entonces claro, él está en vías de ser expulsado. Como tal, él huye y está ilegal y entonces conoce a un señor que acaba de dejar a su mujer y que ha abierto un restaurante y ese señor se hace muy amigo suyo y se ofrece para hacerle papeles falsos, ¿no? Entonces está él haciendo lo que son los datos para su DNI, su DNI finlandés, y le preguntan pues eso, el nombre, la edad, le preguntan el sexo y al final él termina diciendo, es que yo no entiendo el humor, lo siento. Entonces si esto no es una situación cómica, aunque no nos riamos a carcajada tendida, ¿qué es? ¿no? Claro, este señor que lo recoge en el restaurante es la segunda historia que lleva esta película. Son como dos historias paralelas que llega un momento en el que se cruzan, que es en este momento donde contrata, entre comillas, porque no tiene contrato, simplemente está trabajando y le deja dormir en un almacén que él tiene donde guardaba su material del antiguo trabajo porque él se dedicaba a vender camisas. La película comienza así, el señor dándole el anillo de casado a su esposa y abandonando a su esposa, ¿no? Simplemente así, ¿no? Porque es un poco esto que decíamos, si los de Roy Anderson, los personajes de Roy Anderson están tan pálidos que casi que parecen cadáveres en situaciones súper cómicas, súper tontas y ridículas, pues los personajes de Kaurismaki no dejan de ser de palo también, aunque no vayan tan pálidos ni sean tan tremendamente ultratumba, son igual de rígidos, son igual de rígidos y fríos, impenetrables. Tú no sabes nunca qué está ocurriendo por dentro de ellos, ¿no? Y después, claro, esto origina las más extrañas de las situaciones. Claro, porque este señor de repente decide vender toda su mercancía, vender todas sus camisas y no sabemos por qué compra un restaurante, un restaurante que a primeras es un fracaso porque aparentemente los trabajadores que tiene no son buenos trabajadores, no tiene clientela, pero él decide comprar ese negocio, no sabemos, en un principio pensamos que es para blanquear dinero, pero no, vemos que no, que de repente aparece trabajando en ese restaurante y como si tal. Le apetece cambiar de vida, ¿no? Porque él, de hecho, como vendedor de camisas que contabas, intenta vender sus camisas a una señora que le dice que realmente no está interesada en comprarle su stock porque ella está pensando irse a México a bailar el hula hop y a beber daiquiris, ¿no? Ella está muy interesada en estas cosas que ocurren en México constantemente. Y que todo el mundo conoce, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues este es un poco el tipo de comedia que nos vamos a encontrar con estos directores, ¿no? Es una comedia seca, es una comedia seria, una comedia austera, en la que no vais a llorar de la risa, pero sí es verdad que vais a pensar mucho. Incluso si volvemos otra vez a la película de Roy Anderson, del sueco, pues podemos llegar incluso a llorar. Es decir, es un tipo de comedia que rosa la sensibilidad más fina y en la cual, como tú no sabes muy bien cómo colocarte como espectador, no sabes muy bien qué te está contando, pues hay momentos que realmente te tocan la fibra sensible sin que tú sepas de dónde. Cuando te das cuenta, tú estás viendo una comedia, ¿no? Estás preparado para ver una comedia. Y de pronto, sin saber cómo, estás llorando, pero llorando de emoción. Claro, son emociones porque no es una trágica comedia, es algo que va más allá y es el hecho de las emociones, ¿no? De repente empiezan a cantar una canción en un bar y no sabes por qué, pero te estás emocionando, ¿no? De repente empiezan a cantar una canción en una canción en la canción, ¿no? Dían D anda Gulben ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!